Con presencia del Secretario de Hacienda, los concejales de Ocañas pusieron sus inquietudes sobre el presupuesto municipal. Es importante resaltar que en primer debate ya fue aprobado y se espera que sigan los estudios para que surta el proceso en plenaria. Aclararles que este es el presupuesto del año 2024, ya se le realizó el primer debate en comisión y estamos en estudios y haciéndonos requerimientos a la Secretaría de Hacienda de las resoluciones respectivas en las cuales está basado este proyecto de acuerdo. Lo mismo que el plan anual de inversión para el 2024. Estamos a las respuestas de la Secretaría de Hacienda para darle segundo debate y en plenaria y posterior votación. El concejal indicó que gran parte del presupuesto es destinado a subsidios de salud. El presupuesto está alrededor de 174.200 millones de pesos más o menos, de los cuales 139.000 millones de pesos son para subsidios de salud y el resto pues vienen lo que son pagos del municipio, nómina y libre inversión. Recordó que será el consejo en pleno quien decida si se aprueba o no este proyecto. Recordó selo Gracias por ver el video.